Estamos en Contacto Estrecho, ustedes saben, todas las semanas tenemos nuestro informe especial, gran equipo trabajando para esto. Natalí, cuénteme, ¿por dónde viene hoy? Bueno, te cuento que esta semana vamos a hablar sobre los trabajadores de la cultura, ¿sí? Bajo el título El Arte en Emergencia vamos a hablar de cómo estuvieron viviendo esta pandemia, que para muchos fue muy difícil, pero también problemas que acarreaban de antes de la pandemia como trabajadores de la cultura, justamente como decíamos. Así que eso es lo que vamos a estar conversando más o menos hoy. Pensaba también qué importante esto de empezar, justo hoy que hablamos tanto del lenguaje, ¿no? Vamos a empezar definiéndolo como trabajadores, porque me parece que ese es un concepto central que tenemos que tener, que entender que la gente de la danza, del teatro, vive de eso, o debería vivir de eso, y que todo eso implica también en este contexto un montón de situaciones que por ahí cuando hablamos del impacto económico de la pandemia no los incluimos. Es justamente como decís vos, incluso usan el hashtag, por ejemplo, danzaestrabajo, pero incluso ahora lo usan como danzaestrabajo no remunerado, porque es justamente el problema que están teniendo, y que si te parece lo vamos a ver en la primera parte de este informe. Actualmente el arte está bastante complicado, con toda la situación del COVID, pasaron cosas, como por ejemplo que se cerró un teatro, no se permiten shows en vivo, en los bares, las posibilidades que nosotros teníamos de ejercer nuestro arte como trabajo son prácticamente nulas, en especial desde un ámbito independiente, eso hace que hoy en día en la provincia las cosas estén mal, están muy mal. Es una situación muy complicada en cada uno de los sectores, desde el año pasado, desde marzo del año pasado, que recibimos esta noticia que nos atravesó a todos y a todas. Tuvimos que empezar a comenzar, cómo empezar a proponer, en un nuevo contexto, en una nueva realidad, en nuevas normalidades, y bueno, y cada una de las actividades, programas, proyectos que realizaba la Secretaría han sido totalmente modificados. Nos dejamos de ver con nuestros compañeros y nuestras compañeras durante mucho tiempo, y en este caso para la actividad teatral es indispensable, digamos, la presencia del otro o de la otra persona para poder llegar, digamos, a un trabajo que tiene más que ver con la comunión, ¿no? Con el compartir un espacio que es básicamente lo que necesitamos para hacer teatro. Uno ha tenido, digamos, como artista, ¿no? Como laburante del oficio teatral, suspender, dejar en suspenso, eso que hasta lo hacemos sin retribución económica, para muchos de nosotros es una actividad que incluso le ponemos plata de otros ámbitos donde trabajamos, vinculada al teatro también, a la docencia, a la investigación, digamos, a donde generamos los ingresos, pero por ahí cuando nos juntamos en un grupo independiente, por ahí es un lugar a donde uno le va a poner, digamos, ¿no? El ámbito teatral está totalmente desarmado desde el punto de vista en donde si haces la actividad ponés en riesgo la vida de otro, y eso, nada, qué sé yo, no hay cómo encarar una alternativa a eso. Yo calculo que el 80% de las personas que trabajan de la danza tienen un trabajo paralelo para poder subsistir, para poder acompañar, porque claramente no rinde el trabajo o los ingresos, porque también un poco el valderino independiente está acostumbrado un poco a esa precariedad, violenta, si se puede decir, porque nos dedicamos a ser intérpretes por ciertos periodos que sabemos que no vamos a recibir un pago, o si recibimos un pago es para salir y comer y listo. En ese lugar no sentimos tanto el golpe de la pandemia, pero sí a nivel artístico, o sea, no hay ensayos, bueno, yo ahora está comenzando todo un poco, no hay ensayos, no hay creaciones, no hay funciones, no hay nada que, bueno, más allá de que eso sí nos daba una estabilidad emocional, la artística, en la escena. A veces la actividad teatral es uno de los primeros oficios o trabajos que tienen, digamos, los actores y actrices jóvenes y eso hace que, digamos, dentro de la actividad se generen sus primeros sueldos y hay gente que, bueno, que está sin trabajar. Con el tema de la pandemia todo esto rebrota de una manera más fuerte, muchas academias de las otras partes de la provincia sellaron, academias de aquí de la capital sellaron y son personas que tuvieron que dejar el arte del movimiento para trabajar y poder sobrevivir. Nosotros iniciamos lanzando una línea de fomento económico con recursos a nivel nacional. Eso vinculó cerca de 100 proyectos que en el año se fueron proponiendo y a partir de ahí cada una de las propuestas desde la Secretaría, desde nuestro Ministerio, tuvieron que ver con el fomento, con el acompañamiento ante esta situación. Por un lado, sostener una agenda artística cultural vinculada a todos los sectores que promuevan la actividad que es, yo creo que, lo más afectado a la hora de tener un parate. ¿Cuántos aspectos que tiene todo esto? Me quedé pensando también en lo que hablábamos al principio, el impacto económico, lo que tiene que ver con el tema de los protocolos que vamos a charlar en un ratito. Antes que nada, ¿a quién le tenemos que agradecer por este gran trabajo? Por supuesto, a Nico Urus, que siempre está en la producción, a todo el equipo de Unlar TV y a cada uno de los entrevistados que se fue sumando y que fue aportando su granito de arena. En esto que vamos a hablar en la segunda parte y que es un pedido específico de la Asociación Civil de Artistas Independientes para declarar al arte como un trabajo esencial en esta pandemia. Lo vemos, segunda parte de nuestro informe semanal en Contacto Estrecho. Sí, 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 por supuesto que pudimos trabajar, pero no del arte. Nosotros como artistas tuvimos que reinventarnos, buscar otros horizontes para poder darle de comer a nuestras familias, de poder subsistir en este mundo en donde necesitas dinero. Todo lo que uno podía hacer desde el hogar en relación a lo creativo, bueno, bienvenido sea. Eso sí lo pude trabajar como por lo menos con mis estudiantes de teatro. El año pasado tuvimos unas producciones desde el hogar. Yo hago arte, ¿entendés? Pero lo hago porque tengo una necesidad de decir no me gusta, por ejemplo, lo que es la actuación en medios, pero bueno, si tengo que ir creativamente por algún lado, iré. La cosa es que, bueno, uno pueda seguir comunicado, digamos, desde este modo sensible que es el arte con la sociedad. Vimos como aprendiendo. Hoy nos encuentra con protocolos, con cuidados, nos encuentra distintos, me parece que un poco más preparados. No se atenta con la actividad, eso es algo que hay que entender, no es la actividad. El arte está en emergencia, tal vez, porque ha cambiado su manera acá y en el mundo, pero tenemos que encontrar la manera de poder sostenerla. Yo creo que todas las líneas de trabajo de la Secretaría y de nuestro Ministerio están vinculadas a ese formato de fomento económico para estar activos y de propuestas artísticas para la comunidad. Y hoy en día que hoy volvemos a tener todo cerrado, estamos charlando y pidiendo obviamente una asistencia económica sobre todo al no poder realizar la serie de shows con todo lo que eso implica, ¿no? Que no son solo los músicos, sino que también no hay salas de ensalos, no hay historistas, no hay productores, o sea, no están trabajando desde el lugar de la presencialidad. El pedido de hacerle al gobernador de que el arte sea declarado como trabajo esencial, si la acción por iniciativa viene por parte de ACAI y a quienes nos sumamos como Movimiento Yohana de Danzas. Yo creo que es un pequeño paso, pero hay muchos diálogos por entablar. Es un paso importante hacerles entrar esa idea de que es un trabajo, es un trabajo esencial, acompañamientos más concretos, ideas más concretas sobre cómo realmente dar soluciones al sector, porque para fomento podemos hacer nosotros mismos como ya lo venimos haciendo hace tiempos inmemoriales. Creo yo que si vivimos dentro de una sociedad y hay un Estado que nos está protegiendo en este sentido, debiera el Estado de alguna manera ofrecer las herramientas y las estrategias para que podamos desarrollar nuestra actividad. Justamente si hay algo que hacemos nosotros los artistas, las bailarinas, los bailarines, los actores, las actrices de formarnos y esa formación implica un gasto y un tiempo y trabajo y estudio y dedicación porque lo hacemos con seriedad. Entonces, en ese sentido, digamos, es un trabajo que luego tiene que ser reconocido. ese fue otro factor que sucedió en la pandemia. Los artistas comenzaron a abrir sus proyectos individuales y tener más diálogos con sus pares. Surgieron o se formalizaron asociaciones, agrupaciones de distintas expresiones. Les diría que casi de una totalidad. Creo que son muy pocas que no generaron un foco de diálogo al menos como para apoyarse en esta situación. Creo que ya no deberíamos hablar más de que somos un sector desorganizado y separado porque ya no está existiendo así. Es pasado, éramos. las salidas son colectivas. El arte es esencial porque nos mantiene en movimiento el alma para tomar decisiones importantes en la vida. Sea cual sea la expresión artística, ya sea poesía, música o pintura, siempre que nos genera algo, siempre que nos mueve algo dentro, ya lo podemos considerar arte. El color es armonía, son todos los matices, es la vida. Genera esta comunicación completamente personal y la expresión emocional que tiene cada ser hace que genere como una empatía con otra persona que está viendo esa obra artística. También se ha encontrado en el arte a personas que han logrado salir de estados depresivos, de la soledad, de la tristeza. Si despojásemos al ser humano del arte sería como quitarle las alas a un pájaro. ¿Qué haría sin ellas? Pues se limitaría a caminar, a lo ordinario, pero si tuviese alas eso lo llevaría a conocer lo extraordinario. Por eso el arte tiene que ser declarado esencial porque acompañamos a curar las heridas del corazón que no te puede curar un medicamento. Es interesante también pensar en esta cuestión de cómo el arte también se tuvo que reinventar en la pandemia y encontrar nuevas estrategias para poder sobrevivir. Sí, y ahora a la expectativa de ver qué sucede con este pedido específico que comentábamos de Akai al que se sumaron muchos artistas y bueno, ver qué nos espera en esto que estamos transitando de la segunda ola cómo van a poder seguir trabajando los trabajadores de la cultura. En un ratito vuelvo con usted, ¿le parece? Sí. Seguimos en contacto estrecho repasando aquello que nos parece importante que sepas aquí en la plataforma de Unlar TV.